Música Cuando tallan los recuerdos, el reencuentro con este programa número 6 de nuestro ciclo llegamos a la Villa América para encontrarnos, para ubicar a una querida amiga, Mara Barros una bruja moderna dicen algunos, lo cierto es que nos ha recibido en su casa y por supuesto nosotros queremos aprovechar para hablar del futuro, para hablar de las cosas tangibles para hablar lo que representan las voces de los dioses y de los astros acompañando también este buen momento con la posibilidad de un buen diálogo con Mara vamos a compartir un tango mientras nos abren las puertas vamos a escuchar y vamos a vivir este momento con el tango con Besos Brujos que interpreta Libertad Lamarck la maravilla la maravilla de recordar con la voz y la imagen de la querida Libertad Lamarck con la esta interpretación de Besos Brujos y los ángeles nos enseñaron el camino para llegar al encuentro, al reencuentro mejor dicho de una gran amiga Mara Barros, la astróloga nuestra, la de las buenas ondas gracias por recibirnos en tu espacio, en tu hogar, en tu hogar Mara, que placer encontrarte nuevamente bueno, las gracias las doy yo porque realmente me emociona muchísimo escucharte y que estén acá y que me permitan comunicarme nuevamente con la teleaudiencia de este canal y de todo San Juan que seguramente lo está viendo quienes por allí manejan un vocabulario vulgar para definir los actos, las bondades la forma en que concibe los hechos de la vida Mara pueden definirla como una bruja moderna pero nosotros sabemos que es una gran investigadora ¿es así? es así en algún momento algún periodista me puso la brujita blanca porque con cariño muchas veces dicen bruja, brujita, brujita mía decime cómo están los astros, cómo está Aries, cómo está Libra, cómo está Géminis y bueno, entonces uno les dice cómo están los astros afectándolos y entonces está prediciendo para después algo y entonces es como una brujita que está adivinando el futuro entonces digo yo siempre si debo ser brujita soy una brujita blanca porque mi contacto no tiene nada que ver con la magia negra que emplean las brujas sino con la magia blanca con el contacto con los ángeles, como decías recién vos y los arcángeles que son los que los envían a ellos a ayudarnos en todo momento y a traernos luz y entonces por eso es que digo yo que mi tarea y mi misión tiene que ver con eso con todo lo bueno y con todo lo espiritual entonces eso no va con la bruja la bruja predice y a veces hace cosas feas la bruja mala, digamos yo soy una brujita buena alguna gente adopta algunas recomendaciones el color, el llamador de ángeles que son los que nos han guiado hasta aquí donde hemos recibido muchas energías por cierto la gente adopta esto ¿lo recibe bien? si, le encanta le encanta y mucha gente que me sigue llamando me escribe me dice que gracias a mi conocieron a los ángeles y que los ayudan en el quehacer diario y en todas sus cosas y sus emprendimientos porque el creer en estos seres espirituales que son los que nos conducen primero a Dios porque muchas veces nosotros decimos ay Dios, ¿por qué no nos ayuda? y nosotros somos seres imperfectos es más lento el camino para llegar a Dios que el que tiene en los ángeles entonces si nos dirigimos a los ángeles ellos le van a transmitir a Dios en los pedidos y entonces va a llegar más pronto la respuesta es más, si hacemos un ritual a un arcángel seguro que ya en el camino viene la respuesta porque ellos apenas nos oyen vienen con la ayuda entonces es muy importante y sobre todo, Huguito lo importante es la fe lo importante es creer que ellos existen que ellos están que está el Padre grande, supremo que nos guía y están todas las otras terapias y todas las otras terapias alternativas y todos los otros recursos que podemos tener para poder avanzar en la vida y vivir mejor porque Dios nos ha dado la vida por supuesto nuestros padres nos han creado Dios nos da todo el universo para que lo podamos disfrutar está en nosotros el hacerlo y para eso a veces nos perdemos en nimiedades, supercherías y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos o de todo lo que podemos alcanzar y a veces hasta existe la gente envidiosa que mira al otro y el éxito del otro pero no piensa que adentro en su interior tiene una fuerza muy grande una luz que es Dios que habita en su corazón y que le puede dar las fuerzas para lograr lo que quiere ¿de qué se puede tener envidia, Mara? de lo que se posee de todo, de todo la gente envidiosa no conoce límites te envidia a vos por lo que vos sos muchas veces me dice la gente que es humilde, que no tiene muchos bienes materiales y dice, Mara, pero me envidia ¿y por qué te envidia? y le envidia en lo que la persona es cómo se entrega, cómo llega a los demás cómo es querida, cómo es reconocida cómo es bienvenida en todas partes que todo lo que toca bueno, es bueno y hay gente que no que todo lo que toca lo hace malo entonces esa gente a veces dice ¿cómo vive aquella? ¿cómo hace? es una envidia, es una envidia es una energía muy negativa la envidia estamos hablando con un personaje muy popular una mujer que estudia permanentemente toda esta temática de hecho vamos luego a incursionar en su trayectoria como astróloga como mujer buscando las buenas ondas pero quiero ubicarme desde los inicios desde cuándo comienza para detectar que percibo que posee estos dones para advertir algunas cosas desde la infancia nacida en Uyum nací en Uyum y bueno me crié entre las lomas en un ranchito mi padre de cañas y de barro mi padre trabajaba en la botella grafiña era obrero allí herrero herrero artístico era mi padre y bueno nosotros vivíamos en un ranchito que tenía como fogón porque mi madre cocinaba con leña con fuego el fogón era una parte de una loma y estábamos a 100 metros de la botella grafiña así que yo crecí ahí con una niñez extraordinaria hermosa muy pura muy pura y muy bella a 100 metros teníamos la escuela o la escuela nacional 111 muy hermosa que se hizo después del terremoto que hizo Perón en el entonces y con un edificio hermoso con maestras maravillosas entonces crecí con una niñez muy linda muy bonita y rodeada de gente noble de la naturaleza había frutos de toda clase en casa mi padre hacía una chacrita una huertita así que yo he cortado pimientos berenjenas cosechado uvas higos blancos higos morados membrillos hacemos los dulces mi madre amasaba el pan y yo le ayudaba y mis hermanas también a hacer las palomitas y las poníamos en el horno de barro bueno teníamos animales y bueno vivíamos así y fuimos creciendo y fuimos progresando materialmente porque después mi padre comenzó a hacer una casita de ladrillo esa vieja casa existe aún no no lamentablemente todo eso de que yo te estoy hablando tanto a mi casa como la de los vecinos la bodega grafiña y la escuela todo eso quedó bajo las aguas del dique de Uñón lamentablemente y bueno este lamentablemente digo porque a mucha gente se la erradicó de ese lugar y tenía todo todo ahí todas sus raíces este en esa zona las fincas de grafiña de del bono de cerezo y todo eso desapareció bajo las aguas y este bueno después cuando bajaron las aguas del lago paseando con mi esposo y mis sobrinos por la playa hermosa allá en Uñón encontré este los restos de mi casa los restos de la escuela los restos de la bodega que después se publicaron en el diario a donde yo quise hacer una nota y alguien me tomó la idea y me ganó de mano yo quería hacer esa nota en el diario porque yo conocía bien lo que había sido la bodega la historia de la familia grafiña allá cuando hacía la novena de la virgen y este y bueno y tenía sus fincas y su bodega y daba trabajo a tanta gente así es que este cuando yo vi los restos de mi casa fue un shock emocional muy fuerte porque toda mi niñez fue ahí y fue tan hermosa y me trajo tantos recuerdos pero bueno este todo el sacrificio de toda esa gente que fue radicada de la zona se le dio casa y bueno y ahora vive allá en Uyun en un barrio y bueno y fue para el progreso porque estas reformas que se hacen estas obras son para el progreso y bueno y así este creo que se lo ha tomado la mayoría de la gente pero siempre cuando algún recuerdo viene y se comenta con las familias que todavía quedan este surge la nostalgia ¿no? de lo que era ese lugar maravilloso pero bueno el dique también le ha dado oportunidad a la provincia este y al progreso entonces hubo que sacrificar una parte para beneficiar a otros que eran mayoría ¿no? porque los que los lugareños donde estaba el dique éramos pocos no éramos tantos pero bueno pero pero valía la pena que eso se conservara y yo no sé qué daría por volver porque era tan hermoso era muy hermoso mi padre había un club el club Las Lomas que todavía existe y este y bueno y ahí jugaba mi padre al fútbol y nosotros íbamos y venía un caramelero con un carrito y tenía todo tipo de pastillas y caramelos y galletas y todo eso y bueno y nosotros íbamos a verlo jugar y estábamos con los otros niños y bueno una niñez maravillosa ¿no? muy muy linda como dice el poeta creo que entonces yo era feliz sí sí pero uno el poeta es nostálgico yo tengo la nostalgia a veces no siempre porque soy tan positiva que siempre encuentro en el momento actual la felicidad por ejemplo yo estoy feliz esto no lo pensé y y no lo imaginé y estoy feliz con esto y bueno y ayer estuve feliz con otra cosa y estuve triste y nostálgica porque murió mi perro tan querido de 14 años en noviembre fin de noviembre y hoy tengo tres que he adoptado hace un mes que son mi alegría y la alegría del hogar entonces no puedo ponerme tan nostálgica por lo que se fue porque es la ley de la vida es decir si bien es cierto perdimos aquello de Uyun hoy también tengo un presente maravilloso donde lo más hermoso Huguito que eso si se lo quiero transmitir a la audiencia generalmente se dice cuando uno es joven que seré en el futuro que me espera el futuro a mi edad estoy viviendo el futuro el futuro de aquel entonces es hoy entonces estoy disfrutando la madurez la calidez de mi hogar mis afectos mis amigos y todos los conocimientos que tengo y esa avidez tan grande que siempre tuve de investigar como vos decís todos los temas que hacen a que uno pueda una vez que los desarrolla o los habla o los doy en mis programas de radio por ejemplo que a otros lo escuchen y les sirva para vivir mejor ese es mi tema mi ley motif de cada día poder prepararme para volver nuevamente a los medios porque debido a pérdidas afectivas que me tuvieron muy mal yo me alejé un poquito de los medios de difusión pero hoy contigo quiero decirle a la gente que bueno desde hace un poco tiempo ha resurgido en mi la idea de volver nuevamente porque incluso el tarot que yo lo estudio muchísimo dice que yo tengo que volcar todos mis conocimientos y es cierto no me puedo ir a esta vida con todo lo que sé que a otros les puede venir bien empleo mi tiempo en crecer cada día desde el conocimiento porque si sabemos el porqué de muchas cosas las vamos a entender y vamos a poder perfeccionarnos o solucionar muchos problemas mucha gente no sabe que se enferma porque se enferma no sabe y se enferma a lo mejor porque tiene un problema emocional y está por alguna carencia termina psicosomática claro las enfermedades en su mayoría son psicosomáticas y lo hablábamos con mi médico que es excelente ¿sí? ¿sí?